Hola amigos, les saluda el grupo Alberto Pedraza y les esperamos a nuestro regreso de las apuestas a la ciudad de Las Vegas, Nevada Claro que si amigos, la cita es en el salón Fort Cheyenne donde estaremos presentándonos junto con un gran elenco Así es que, no parte, los esperamos allá en Las Vegas, Nevada ¡Y a los dueños!